Como un refugio que pudiera otorgar una vida digna a distintas especies de animales y fomentar a los valores ecológicos, nació hace algunos años Petfarm, un lugar de esparcimiento para niños y grandes que se encuentra a tan solo 18 kilómetros de la ciudad de Los Muchis. Petfarm viene siendo una empresa ecoeducativa, la cual se trata de sembrar los valores de ecología, reciclaje, respeto a la naturaleza, ya sean plantas o sean animales y el derecho de ser autosustentable. Gallinas exóticas, tortugas, palomas mensajeras, ponis y cocodrilos son algunos de los muchos ejemplares que resguarda la granja, la cual está inspirada en los cuentos infantiles, ya que brinda a los niños una experiencia inolvidable. Aparte de que el niño vea en su libro, darle la oportunidad de que entrara a su libro y que viviera, ahora sí que vivo y a todo color, lo que era la granja. Y ahí, el niño definitivamente tú los ves aquí cuando venían, y era una emoción de, quiero estar ahí, quiero la foto con el conejo. Juan Fernando Murrieta, médico veterinario y creador de Petfarm, comenta que este proyecto le ha traído grandes satisfacciones, además de permitirle realizar lo que más le gusta, que es el amor y el cuidado por los animales. Ha logrado involucrar la preservación del medio ambiente a través de elementos reciclados que viste en el lugar. Todas las jaulas, las bancas, las mesas estas donde estamos, todas tienen material reciclado, si no es al 100%, un 70%, y así todos los corrales, las corraletas, los cercos. Genia García, Meganoticias.